La adolescencia, me parece interesante pensarla como un tiempo, más allá de las prácticas comunes que suelen epocalmente caracterizar a la adolescencia, es interesante pensar, al menos del campo del psicoanálisis, de la psicología, como la adolescencia que se constituye con un tiempo de identificación, de desidentificación, de ruptura, de quiebres, fundamentalmente con las generaciones adultas, porque se produce así un trabajo de continuar construyendo la identidad, pero también un duelo por el cuerpo de la infancia, por el niño que se fue. Y bueno, es un tiempo que hay que otorgarle bastante importancia, porque en determinados momentos culturales se ha tomado solo como una etapa de transición entre la infancia y la adultez, pero verdaderamente hay un trabajo que se da allí que es muy importante. Y es un tiempo donde también la vinculación con los otros, fundamentalmente con el mundo de los pares, es muy importante porque se construye una identidad, un resguardo en el grupo de los pares, pero que también va concomitante en un repliegue al mundo interno, en momentos y tiempos del repliegue al mundo interno, de búsqueda, de dolor, de tramitación, que es importante atender y sobre todo respetar. Bueno, y en esta interacción y en este tiempo justamente de trabajo psíquico, vincular, social, se generan esto, también rupturas, también quiebres, que muchas veces aparecen como esta cualidad desafiante, rupturista, que tiene que ver con esto y tiene que ser pensado en este contexto también. ¡Gracias!